Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a... Bed Wars Estamos hoy aquí ¿Esto qué es, tío? Ah, estos cofres, son los típicos cofres que te ponen aquí para ilusionarte Pero no tienes, no hay nada, ¿sabes? Por lo dicho, estamos en Bed Wars, un nuevo servidor Que nunca ha jugado Bed Wars aquí Y... ya sabéis, o sea, para los que no sepan lo que es Bed Wars Supongo que habréis visto en el canal X-War O sea, es el modo de juego que más triunfó en el canal hace ya mucho tiempo Que fue cuando él estaba ahí en su pleno auge Pero, lo dicho, Bed Wars es lo mismo Lo que pasa es que en vez de coger los materiales de un generador Pues se coge de aquí, que sale automáticamente Es diferente, creo que es mejor incluso porque es más rápido A ver, no sé ni dónde está la tienda Vale, esta es la tienda Item shot y team upgrade ¿Esto qué es? No sé qué es esto, eh Dragon buff Vale, esto tiene mil cosas nuevas Que es que no tengo ni idea de para qué Esos son como poderes para nuestro propio equipo En fin, yo voy a pillarme una bonita espada Vale, voy a pillarme una espada de hierro Tío, me está rayando el mando Que tengo aquí puesto el mando de la Play y está vibrando Vale, voy a pillar también armadura ¿Esto qué es? 12 de oro Ah, que si me pillo eso ya automáticamente me... Uh, qué guay ¿Has visto cómo es más rápido? Te lo pone todo así del tirón Vale, a ver ¿Qué más puedo pillar? 12 de hierro Esto cuesta 24 de hierro Vale, obviamente creo que lo mejor es esto Ahí está Pillamos este que es el más baratillo Eso es Oye, pues está guay, eh Porque es todo como mucho más rápido Rank, no ¿Y la comida? Ah, que la comida no se te acaba No me lo puedo creer ¿En serio? Pues mola 50 de hierro ¿Esto qué? Iron Golem, Egg, Fireball Tío, hay mil cosas aquí, eh Que no sé para qué sirven En fin Vamos a empezar a luchar No sé esto Ah, que esto es una... Vale, esto es un generador de diamante Que va a empezar a echar diamante Spawn en un segundo ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale Esto es cuando... El tiempo que tardan en spawnear un diamantito Vale, oye Mola mucho más, eh O sea, está muy guapo este minijuego, tío Además estaba el servidor petado Estamos en el servidor de Hypixel Supongo que todos los conoceréis O no sé cómo se pronuncia realmente Y lo dicho, estaba petado O sea, estaba petado de gente Parece esto la... La antigua esencia de Edward, tío Que estaba todo llenísimo Vale, me lo voy a jugar Un momento Vamos a ir primero por el diamante este Que va a spawnear ya Ah, no, todavía le falta Uy, es que tarda mucho en spawnear, eh Tres segunditos Dos, uno Quiero hacerme... Quiero pillar algo así En plan súper potente, ¿sabes? Con diamante Sería guay Ahí es medio... Mira, ahí es medio un... De eso, un spawner de... Mira, se puede ir hasta sin hacer puente Un spawner de esmeralda, tío O sea, con esmeralda Imagínate lo que puedes hacer, ¿no? ¿Qué hace? Están... ¿Están escribiendo algo? O sea... En cuanto... En cuanto caiga este hombre Lo reviento Ahora ¡Venga, crack! Iba a escribir una palabra Malsonante, ya os lo digo Vale, ¡ostra! 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 ¡me han tirado algo raro! Vale, chicos Voy a subir para arriba Porque subir para abajo Está complicado Vale, no he pillado No he pillado pico, tío Se me ha olvidado, loco Vale, no Voy a volver, voy a volver Porque es que no tengo pico Sin pico es que no puedo Quitar todo eso, ¿sabes? Es totalmente imposible Voy a volver Voy a pillar un pico Voy a esperarme estos 14 segundos Voy a pillar otro más de... De diamante De momento solamente Han roto la cama roja Que es la de allí ¿Qué cojones, tío? Han tirado una fireball de eso, ¿no? No sé Vale Ahí está Ok, vamos a volver Y voy a pillarme ahí un buen piquito Porque sí Mira, esto lo han puesto ahora Rodeado de... De madera mis compañeros No sé cómo han hecho eso Pero bueno Vale, voy a pillarme algo así guay Con diamante A ver si puedo pillarme algo chulo Eh... No, ¿verdad? Con diamante Es que tampoco... A ver, unas pociones No, cuestan esmeralda Todas estas mierdas Vale, voy a pillarme un buen pico Oro Ocho de oro Voy a pillar este pico Y no sé Me gustaría ver si puedo Vale Es que con diamante no puedo comprar nada Pero, tío Oye, no Solamente con esmeralda Oye, con diamante puedo comprar algo Es que, de verdad No puedo No, no Con diamante no puedo comprar nada, ¿eh? ¿Qué cojones? Solamente con esmeralda Y hierro Y oro Tío, y entonces el diamante Entonces el diamante ¿Para qué lo quiero? Tío Ah, era para esto, para esto, para esto Para el team upgrade Claro, ya no me acordaba Y esto, ¿qué es lo que pasa? It's a trap The next enemy to enter your base Will... A slowne ¿Qué cojones? El próximo enemigo que entre en tu de esto Your team will have to... Con esto tenemos un dragón Para nosotros Crea una regeneración Ostras, esto crea un... Mira Eso crea una especie de muralla Alrededor de nuestra isla A ver, vamos a comprobarlo Vamos a darle ahora Eh, no, no... Espérate, espérate, espérate ¿Qué cojones ha pasado? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo... Hacerlo, tío? No sé a qué tengo que darle Va a poder hacerlo, la verdad Pero no me ha dejado comprarlo, eh Ah, que ya está desbloqueado Vale, ¿esto qué hace? Increase the spawn rate of iron Vale, esto hace que salga más de esto Vale Claro, es que lo otro ya lo tenemos hecho O sea, ya lo han desbloqueado esta gente Tío, qué rayada, ¿no? A ver Ya también está desbloqueado All players on your team Vale Acabo de comprar que tengamos un pico siempre O algo así En fin, da igual Vamos allá a la acción, tío Que me quedo aquí tombovado Viendo las cosas nuevas que han metido Y la verdad es que mola bastante Oye, me gustaría pillarme un arco Pero no Vale, vamos a ir al ataque A ver Eh... Deberíamos de ir a por los azules O a por los... Vale, allí están los verdecitos ¿Qué me dais? Si mato a los verdecitos Voy a ir a por los verdecitos En serio Voy a ir a por los verdecitos Debería haberme comprado algo más Pero como soy un poco tonto Vale, aquí viene, aquí viene Cuidado Salta, champion Salta, venga Venga, que ya están más muertos Venga, que están más muertos Que están más muertos que todo Es que la ha cagado un poco este hombre Vale, chicos Vamos a ir para allá Me voy a tirar una poción de esa De doble de sal Eh, trap ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! ¡Es invisible! ¡Uh! ¡Era invisible, tío! ¡Qué cojones! Madre mía, qué susto Lo he visto Gracias a la... A la... A que me salió su nombre Vale, chicos Saltar aquí Y me voy a quedar por aquí Haciendo un poco de shifting A ver si se despreocupan un poquito Y les rompo la camita Ja, 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 ja Vale, tengo un pico Con el cual puedo romperle la cama Así que tranquilos Esto es fácil, amigos Esto es muy fácil Simplemente hay que ir por aquí Por el listo Vale, me está... Ay, 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 me ha visto Me ha visto, me ha visto Vale, lo bueno de este... De hecho, mejor que no hace falta comida, ¿eh? ¡Vamos! Venga, venga, venga Que pilla, que pilla Ahí está Hostia, que va Dios, adiós, adiós Yo ya me iba, yo ya me iba, de verdad Vale, chicos Vale, esto está... Está complicado, la verdad ¡Ay! Que me he caído Son buenos, son buenos Las casas como son Y van muy chetados, chicos Hace falta... Me da a mí que hace falta... Va a hacer falta tirar para el medio, ¿eh? Vale, aparecemos con una espada Y yo no había comprado que apareciéramos con un pico Creo recordar Me ca... ¿Esto qué es? Un golem ¿Y eso qué pasa? ¿Que nos protege o qué? ¿Qué hago? Tiro para el medio Es que está complicada la cosa Es que si fuéramos para el medio Me podría chetar muchísimo, en verdad Vale, pero antes voy a pillarme unos cuantos bloques Para poder volver en algún momento Tío, pues mola este... Este minijuego, la verdad A ver, oye, ¿me das algo? Es que no tengo una mierda Anda, mira Pero si aquí hay cositas, vale Me ha quitado todo Qué guay Qué chulo Vale, voy a... Comprar cosas de esta Eso es Esta espada es la más mierda que hay, ¿verdad? Esta es mejor Creo, sí Potions Vale, voy a pillar un piquito también Eso es Y no sé ¿Esto qué es? Permanent Shirts No sé qué es eso Es que claro, tampoco sirve de mucho las esmeraldas, ¿eh? Tampoco creéis vosotros Un Fireball 50 de hierro Vamos a probar el Fireball ese A ver A ver para qué sirve A ver Bueno, aunque las pociones de invisibilidad molan también 150 Iron Golem No sé qué Ice Fish Vale, Fireball Tengo una Fireball Y esto exactamente ¿Qué es lo que hace, amigos? No lo sé Vale, lo único que sé Es que Vamos a ir a por los verdes Porque ya me han tocado la moral Con las Fireball Puedo destrozar todo eso, por ejemplo Vamos a comprobarlo Ahora mismo, amigos Nos vamos a poner ahí Cerquita Vale, voy a con este ¡Eh! Me cago en tu vida 3000 veces Vale Vamos a ver si con las Fireball Podemos destrozar Todos esos bloques A ver Se destruye una mierda Eso es lo que se destruye Vale, chicos Mis compañeros están ahí A ver si mi compañero consigue casarse Casarse, ¿sabes? Te imaginas que se casan Matar a ese Y una vez que lo mate, pues Vale, vale No se ha dado cuenta esta de que estoy aquí, creo No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta De que estoy aquí Vale, a ver si se ha dado cuenta Es que están aquí campeando, tío No se puede Vale, ahora ¡Mierda! ¡Hay madera, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capa de ropa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis ahora, eh? Ahora no me pegáis, eh Vale, sí que me pegan, sí que me pegan Sí que me pegan Sí que me pegan Sí que me pegan Madre mía, que sí me pegan Vale, vale, vale Pero les he roto la cama ¡Uf! ¡Qué bien lo he hecho, tío! ¡Qué bien lo he hecho, de verdad! ¡Qué buena! Vale, chicos ¿Qué? Pone que la cama de los verdes no está rota Que hay que romperla tres veces ¿What? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vamos a... Me cago en tu vida, tío Lo estaba viendo venir Toma por saco, tío Nos ha roto todo, eh Vale Ah, vale, vale No, no, sí, sí que está rota Sí que está rota O sea, la cama está rota Digo, espérate que a lo mejor hay un hechizo para comprar De que tengas más camas, ¿no? Pero no, no, no Pone ahí al lado, a la derecha En el green Pone que queda uno Pero... La cama está rota Pero solamente queda uno vivo de su equipo Eso es a lo que se refiere Y eso ha venido con el TNT Para matarnos, en plan Para jodernos, ¿sabes? Vale, chicos Bien, bien, bien Lo he hecho genial Vamos a pillar aquí bloques Vamos a pillar... Bueno, la armadura esta ya la tenemos Vamos a pillar... El arco no ponemos Voy a pillar ¿Qué más pillo, tío? Un buen pico es lo único Sí, ya está realmente Porque... Oye, si me pillo una manzanita Vale, sí, si me pillo una manzanita Que nunca viene mal Y ya está Ya es que no podemos pillar más nada Es que, claro Esto es lo que mola, tío De este minijuego Que es muy rápido Vale Nos quedan los azules, chicos Azules contra amarillos Ok Los azules van más chetados Que yo que sé Lo suyo sería Sin ir muy chetados Romperle la cama ¿Sabes? Ir en plan kamikaze Romperle la cama Y no a ver que tengamos la cama rota Pues ya nos vamos centrando En matar uno a uno Esto parece la idea Vale, aquí hay un azulito ¿Quién va a intentar liarsela? ¿Por qué? Pues porque así soy yo Vamos, venga A volar Venga, todo Bien, chicos Bien, 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 bien Vale Venga, que te acabo de tirar Te acabo de tirar con dos bloques, tío Impresionante lo que le acabo de hacer a este hombre Vale, chicos Bien, bien, bien Impresionante lo que acabo de hacer Vale Tenemos ahí un señor Que ojo Porque no estaría nada bien Que me diera un flechazo Me va a quedar aquí Ahí está No vengas, ¿eh? No vengas Que te revienta Vale, chicos Lo suyo sería destrozar en la cama Lo que pasa es que necesitaríamos un hacha Va a estar complicado, ¿eh? No, hombre Queda uno solamente Queda el del arco ahí ¿Está muy chetado? Sí que está chetado Vale, no Ha ido, ha ido, ha ido Chicos Está complicada la cosa ¿Para qué nos vamos a mentir? Está complicada porque además mis compañeros no están haciendo nada Vale, pillamos aquí diamantico Este tío tiene ganas de pegarme un flechazo Porque, sí, sabéis, ya está Yo le estoy haciendo aquí una monorallita Hola Hola, amigo ¿Qué tal? Vale, voy a hacer aquí chistis Para que se crean que me he muerto o algo Vamos, venga Adiós, venga Perfecto, chicos Uno que iba súper chetado muerto Genial Genial, genial, genial Vale Vamos a ir pillando también más diamantito Y lo suyo es Venga, se acaba de caer Se acaba de caer el sol Se acaba de caer el sol Se acaba de caer el sol Hay que aprovechar, hay que aprovechar esto Hay que aprovechar, hay que aprovechar Hay que aprovechar, hay que aprovechar Me han tirado algo Nada, chicos Nada, nada, nada Nada Me han tirado Me han tirado invisibilidad Y poción de que no pueda correr, tío ¿Eso qué es? ¿Una poción? ¿O que cuando entras en su isla Automáticamente te pasa eso? Es que creo que no me han tirado nada Creo que es como una especie de bonus Que tienen ellos comprado O algo así No sé, la verdad Algo un poco extraño Vale Claro, tiene que ser eso A ver Yurtín, no sé qué Claro, has visto Está fatigado Y no sé qué Cuando estás a ocho bloques de la cama Y tiene que haber otro aquí De ¿Ha visto? Esto también hace que vayas más lento Sí Eso es algo que tienen comprado esta gente Es algo que tienen comprado ¿Esto qué es? I am attacking Ah, esto es para comunicarte con tu equipo Chicos, va a estar complicado matar a los azulitos, eh Ya os lo digo yo Tienen ahí Ostras, que viene Viene un azul Viene un azul Viene un azul Loco, 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 loco Loco, 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 loco ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, no le puedo dejar pasar 12 diamantes Madre de Dios Vale, chicos Vamos a ir Quitando el puente poco a poco Y ojo Porque es que tengo Vale, mi compañero ya está mirándole Tengo 12 diamantes O sea No sé si hemos comprado todo Pero Un loco Vale, vamos a Comprar el dragón este Debería haber comprado esto Ahorrar y comprar esto, la verdad Pero como soy un poco tonto Pues ¿Qué vamos a hacer? Vale Voy a dejar aquí todo el diamante Y básicamente lo que voy a hacer Es comprarme Esta armadurita Eso es Y es que lo suyo es comprarse Esta Este hacha, tío Lo que pasa es que Ese hacha Cuesta Mucho oro Mucho, mucho Amigos A ver Pillamos aquí Más bloques Eso es Mucho bloque Porque tampoco necesitamos El hierro para otra cosa En lo suyo sería Pillar ese hacha Y ya ir directo a la isla azul Ir en plan Por arriba O yo no sé por dónde Sin que se den cuenta Y reventarles el huevo, tío ¿A que sí, amigo? Yo sé que mi compañero Me apoya Vale Voy a ir A por más diamante Para Comprar eso Que hace que reaparezcamos Todo el tiempo Con Armadura de hierro Entonces Sería lo suyo La verdad Sería Ostras Vale Tenemos cuatro más Vale Ojo que viene por aquí El tío este Está la partida Ahí, ahí, eh Está la partida Ahí Y a ver Cómo hacemos esto Vale De momento que este tío Me tire flechazo La verdad es que me importa Un pimiento Venga, crack Una flecha para mí Por si acaso Me compro un arco después Vale Espérate Porque a lo mejor Me revienta Chicos Aquí nos podemos morir Esperando a que esto Eche todo el diamante Que necesitamos Entonces Lo que vamos a hacer Respirándola ya La verdad Voy a hacer como el que me voy Pero no Pero en verdad Sí, ¿sabes? Y así No creo que me dé, ¿no? No me da No me da Vale No sé si allí Habrá más diamante acumulado Vamos a asegurarnos Porque quiero comprar ese bonus Tío, ese bonus es la clave de la vida Tío A ver, dime Ostras, sí, ahí Vale, siete Siete y siete, catorce Nos hacían falta veinte, creo Y allí hay siete A ver si Mis compañeros han dejado algo en el A lo mejor está aquí el diamante Sí, el diamante aquí va a abrir una mierda Soy yo el único que Que trae diamante, tío Pues nada, tenemos ya catorce A ver si mis compañeros traen algo Vale Me faltan tres para poder Pillarme la La El hacha, tío El hacha esta Es buenísima, macho ¿Y qué más me puedo pillar? Es que no sé No, para la posición hace falta Deberíamos ir a por esmeralda, tío O por una enderpearl también Sí, sí Sí, sí, sí High fish No sé qué Vale, creo que ya tenemos para hacernos Sí, ya tenemos para hacernos la ¡Eh, eh, eh, eh! Que me está pegando estos tirones, tío Vale, nos pillamos aquí la super hacha Y ya tendríamos para Para liar la parda Me voy a pillar también Tío, me está pegando estos tirones No sé por qué No sé por qué, la verdad Cuando entro ahí Me mete tironcitos Me voy a pillar una manzana de oro Eh Vale Tío, ¿qué me pasa? ¿Por qué me da tirones? No lo entiendo No entiendo por qué me da tirones, la verdad Si me pone que voy A buena conexión No sé, a ver, espérate Voy a cerrar aquí Todas las ventanas que tengo Algo, tío, porque Anda, mira, pues ahora me va bien No, no me va bien Chicos, no sé qué pasa Me está pegando tirones ¿Por qué me pega tirones ahora, tío? De verdad, qué rabia Ostras, que me he subido al tejado sin querer ¡Me pega tirones, tío! ¿Qué pasa? No sé si es Es a todo el mundo Es a todo el mundo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es, tío? Pero, tío Pero ¡Que no puedo matarlo, loco! Maldita mierda, tío Esto es una mierda Así de claro Vale, ya Ya para los tirones Menos mal, hombre Chicos Dime que habéis dejado aquí más Tío, tenéis diamante Que no se le puede matar, loco Ah, sí se puede Sí se puede Sí se puede Vale, pero esta es nuestra Chicos Nos tienen rodeado O sea, es que no sé ¿De dónde están disparando? Ah, es invisible Son invisibles Tócate los pies ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que está aquí! ¡No! ¡Madre de Dios! Cojones, tío Que se habían puesto la invisibilidad Y nos estaban reventando Vale Correani, correani Lo de la invisibilidad Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener Ojo, ojo, ojo Vale, ocho Ya tenemos para Lo que yo quería Por favor, que no me tiren 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 Vale, chicos Ya tenemos para lo que yo quería Por favor, como se hayan llevado El diamante los mato Vale, es aquí Vale Ahí está Ahora, cada vez que morimos Reaparecemos con ¡Ostras! Con protección de De esta, de hierro Y ahora cuesta Treinta diamantes Treinta diamantes El reaparecer con protección de diamante ¿Sabes? ¿Te imaginas reaparecer con protección de diamante? Madre mía Vale, se ha puesto otra vez La invisibilidad de ese hombre, creo, ¿eh? Voy a hacer como el que cruza Pero no Si vemos unas flechas Que tiene invisibilidad Vale, pues no Ha tirado flechas, por lo tanto No, no está ahí No está ahí No está ahí No está ahí Realmente Sinceramente No tengo ni idea De cómo hacerlo, hermanos Pero ni idea De verdad, lo prometo Voy a tirar por aquí Madiamantito ¡Ostras! Han tirado ¿Qué han tirado? Han tirado Están tirando unas serpientillas De esas No se han dado cuenta No se han dado cuenta De que me he tirado aquí Chicos, puedo cogerlo por detrás Y matarlo, ¿eh? Solamente digo que si lo hago bien Puedo cogerlo por detrás Y matarlos Y empujarlos a los dos Hacia la muerte O también tengo la opción De ir por aquí pegado Mierda Que no me vea No me ha visto 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 Me he quedado aquí más quieto que Vale, no me ha visto No me ha visto Perfecto, hermanos No me ven No me ven ¿Qué estoy haciendo? Vale, son tres los que quedan Y no me están viendo No me están viendo, chicos Están los tres allí Están los tres allí Es que es mi momento Vale, nos acaban de destruir la cama Pero da igual Porque yo le voy a destruir la suya Vale No hay tiempo que perder Lo podemos hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer Por favor, no Por favor, no Me lo merezco, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Me tiro! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, vale ¡Chico! ¡No! ¡Ah! Vale, estoy muerto Estoy muerto, la verdad A las cosas como son Venga, crack Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡No! Por detrás, tío Qué desgraciado Tío, lo he tenido Si no, si mis compañeros Hubieran aguantado un poco más Y se hubieran quedado Allí aguantando la cama Me habría dado tiempo a mí De llegar aquí Y romperle la cama, tío Lo que pasa es que Como han roto nuestra cama Y han matado a todos mis compañeros Pues ya han dicho ¡Ostras! Este tiene que estar rompiendo nuestra cama Y ya han venido, tío Pero podría haberle liado, ¿eh? Lo he hecho genial, tío Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito Si os ha gustado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!